Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona la tardiego, hoy se roba el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, hay que ir a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, hay que ir a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, hay que ir a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!